¡Divertido robotito! Sí, decididamente este asunto está en el orden del día. Tenemos que atrapar a Torno y a Brusco, pero sin olvidarnos de la carrera benéfica anual. ¡Por supuesto! ¡Ya está todo preparado! ¡Divertido robotito! ¡Qué buen día para una carrera! ¡Ganen la carrera y denle a ese patético poli una lección! ¿Y si nos reconocen? ¡El coche es nuevo y llevarán casco! ¡No correrán riesgo! ¡Todos en sus posiciones! ¡Perfecto! ¡Tres, dos, uno! ¡Parece que tenemos tres líderes! ¡Presiona el freno! ¡Es el policía! ¡El coche va a caer al precipicio! ¡Freno! 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 ¡Fuegoсе! ¡Fuego! ¡Fuego! ¿Cómo ha podido pasar esto? ¡Gracias, chicos! ¿Ustedes? ¿Por qué? Pasábamos por aquí y... Que hayan ayudado a nuestra gente no borra sus delitos. Les doy una oportunidad. Harán servicios comunitarios y ya veremos. ¿Trabajos comunitarios? ¡Podemos hacerlo! ¡Pero no entre las rejas! ¡He examinado el coche del agente! En él habían instalado este dispositivo. ¿Y esto qué es? Es un interruptor electrónico para controlar el volante a distancia. ¡Se lo explicaré! En la pantalla se muestra el coche, viéndose claramente las ruedas y el volante. Vemos que el conductor no puede girar en el volante y las ruedas giran hacia el precipicio a causa de que alguien ha instalado ese bloqueo en el coche del agente. Las ruedas no se movieron y el coche no se precipitó al vacío de milagro. ¡Veamos las cintas de las cámaras de seguridad! ¡No había que pensar mucho para saber que era todo cosa del jefe! ¿Qué tal se siente después del accidente? ¡Bien! Solo han sido un par de arañazos. Sigo sin creer que Brusco y Torno me hayan ayudado. ¡Pudimos huir tranquilamente! ¡Deja de lloriquear! ¡Me pones nervioso! ¡Les quedan bien las rayas! Iba en el coche y he pensado, ¡qué cebras tan raras viven aquí! ¡Suban al coche! ¿O no han terminado de cavar? ¡Quizás sea mejor cumplir el castigo! ¡Y estaremos limpios! ¡Hagan mejor lo que les digo! ¡Están en deuda! ¡Así que me deben un par de servicios! ¿Qué tenemos que hacer, jefe? ¡Primero daremos una lección a ese Víctor! ¡Estoy harto de él! ¡Gracias, pequeño, por mirar nuestros dibujos! ¡Escóge lo que quieres ver ahora! ¡Tenemos muchos, muchos más episodios! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!